Conocí un hombre que quiso comprar su entrada al cielo Y llego a pensar tal vez todo podía obtener con dinero El ignorante olvidó que lo material es pasajero Un guan equivocado estás, lo primero es lo primero Eso es por fe y no por obras Por lo que crees, no por lo que encobras Y aunque tal vez muchas cosas logras Que vendrá después de tu maniobra Eso es por fe y no por obras Por lo que crees, no por lo que encobras Y aunque tal vez muchas cosas logras Que vendrá después de tu maniobra Le presento a Guillermo Morales Santana Trabaja en una fábrica seis días a la semana Un fiel creyente que si podía lo demostraba Con la familia los domingos la iglesia visitaba Un día por mala suerte del trabajo lo llamaron Cayó en ronda de despido de 200 empleados Tú me entiendes, las cosas entonces se complicaron Desempleo y los cupones, los pagos, estos se atrasaron La nevera vacía, la mujer mete presión Ella somete el divorcio, el tipo cae en depresión Ella se muda de repente con los hijos para Orlando Él tristemente terminó en las calles vagando Perdió la fe y solamente un dólar tenía Sin nada que perder compró un boleto de lotería Pensando en suicidarse amalgado se sentía Sin saber que el otro día su vida cambiaría Eso es por fe y no por obras Por lo que crees, no por lo que cobras Y aunque tal vez muchas cosas logras Que vendrá después de tu maniobra Al otro día de su pesadilla nunca despertó Entre hambre y frío el boleto se le olvidó Irónico con el periódico que se arropó Era el mismo que tenía los números que él jugó De un día pa' otro la vida cambió pa' Guillermo Cien millones en el banco, cero malos recuerdos Se puso arrogante y olvidó que era siervo Cero iglesia, cero agradecimiento y cero diezmo Carros de lujo, mansión gigante, falsas amistades Vive en abundancia, ya no hay necesidades La esposa regresó pero tú sabes Su corazón lleno de rencor y el perdón ahí no cabe De regreso en uno de sus viajes raro se sentía Visitó al doctor hablándole de lo que le afligía Se hizo análisis pero desconocía Que la noticia que le darían pa' siempre su vida cambiaría Eso es por fe y no por obras Por lo que crees, no por lo que cobras Y aunque tal vez muchas cosas logras Que vendrá después de tu maniobra Tantos millones en el banco, Guillermo postrado en cama Rodeado de chupasangre que perjuran que le aman Gastó toda su fortuna pa' cambiar aquel diagnóstico Pero de nada le sirvió la muerte, era el pronóstico No existe quimo ni el más caro medicamento Que pueda curar el cáncer que Guillermo lleva dentro Y no se trata del tumor que en su cuerpo más expande Sino de un mal social más mortal y aún más grande Es la ambición por llenar el vacío con el dinero El ser humano se olvida de lo esencial y verdadero Podrás tener de todo pero lo primero es lo primero Si no preguntaselo a este caballero Le dicen te quedan días y Guillermo se concerna Ahora la rebeldía en su corazón gobierna Ospira sin la respuesta a su pregunta interna Cómo pudo comprar todo más no la vida eterna ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si al final pierde su alma ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su alma? Que no hay precio Solo rap Caldetronic Maelo Donde la fórmula Manny Montes El soprano Hablando realidades Creando conciencia Elemental mi querido Wax ¿De qué le sirve al hombre por su alma? ¿De qué 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 sirve al hombre por su alma? Gracias.